Un toque de electricidad fue lo necesario para despertar Con tu mano en mi pecho y tu boca sobre mi boca para respirar Y si te digo la verdad, yo no sé muy bien cómo llegué hasta acá Qué sorpresa verte ahora, encima de mi frente al mar Hey, 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 y la música suena, tú y yo tirados sobre la arena Y tu beso eléctrico es un eco eléctrico Eco de otra realidad, ¿dónde tú estás? Ese universo paralelo quedó atrás Con tu beso eléctrico, lo único que queda es un eco de otra realidad ¿Dónde tú estás? Un reflejo con autotune que no es verdad Ya todo cambió y lo único que queda es un Un eco eléctrico Aquí en el aire aunque todo ya terminó Y no te dejo de pensar No sé si tu sueño fue una realidad Me vio en el espejo, hay varios reflejos Como si todo esto fuera normal, aún sigo cargando todo lo que dejo Cada momento se pasa y entiendo que nada dura por siempre, lo entiendo Nada dura por siempre Y sé que no es personal, ni intencional Ahora que todo estaba vacío hemos dejado de hablar Pero os digo la verdad, a mí nunca me dio igual Y lo único que queda es un eco de otra realidad ¿Dónde tú estás? Ese universo paralelo quedó atrás Con tu beso eléctrico Y lo único que queda es un eco de otra realidad ¿Dónde tú estás? Un reflejo con autotune que no es verdad Ya todo cambió y lo único que queda es un No sé si fue cierto o fue un error Todo lo que nos sucedió Fue un producto de la imaginación Tu perfil y tu voz 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 Fue un sueño, un realidad Tu perfil y tu voz Todo es parte de un eco eléctrico Todo es parte de un Eco de otra realidad ¿Dónde tú estás? Ese universo paralelo quedó atrás Con tu beso eléctrico Con tu beso eléctrico Y lo único que queda es un Eco de otra realidad ¿Dónde tú estás? Un reflejo con autotune que no es verdad Todo cambió y lo único que queda es un Un eco eléctrico Es un, es un eco eléctrico Es un, es un eco eléctrico Y Es un eco eléctrico